Amigos si llegamos a 2000 likes antes de un día la próxima explosión será la mansión de Herobrine Hey que tal amigos y amigas de YouTube Bueno pues en este video les traigo otra explosión de construcción gigante aquí en Minecraft Pocket Edition En este caso tocó este castillo que lo vamos a explotar ahorita a ver si queda pues algo de él Si no queda nada la verdad es que soy bastante bueno poniendo TNT Tardé más de una hora poniendo TNT a los alrededores No lo cubrí todo para que ustedes vean que si era un castillo pues construido con otros bloques y no solamente de TNT Vamos a darle una pequeña vista previa para que ustedes vean que tanto está cubierto Y ya sin más nada que decir No sé lo que estoy diciendo o sea pues ya voy a construir una pequeña línea de TNT Para que todo explote rápidamente Amigos ha llegado la hora de la verdad ya puse aquí el pequeño camino Bueno bueno ya lo estoy destruyendo maldita sea vamos a poner este bloquecito por acá Para que todo quede perfectamente bien conectado y no pase ningún fail ya saben que muchas veces tengo fail Pero en esta ocasión no nos vamos a alejar un poco porque esto no quiero que se me laguee y quiero que ustedes vean la explosión perfectamente bien Ya que en la de Steve gigante pues era algo más grande y me costó más trabajo pues alejarme y acercarme pero como esto es un poco más pequeña vamos a darle a encender en 3, 2, 1 Y ya sé que ustedes están emocionados no Ya vamos a ver que tal está espero que no se me laguee esto yo me alejo hacia esta parte de aquí pueden ver perfectamente todo El minecraft no se me ha lagueado absolutamente nada porque estoy bastante lejos pero aún no explota toda la TNT Como ven no puede ser ustedes lo están viendo perfectamente y el castillo aún no explota por completo Pero si nos acercamos van a ver que ahorita van a salir volando TNT como están viendo aquí en la pantalla Y pues es una explosión épica ya saben que yo siempre les traigo las mejores explosiones de construcciones gigantes No cosas chiquitas sino gigantes y para el próximo vídeo si este llega a más de 2000 likes en menos de un día Les voy a traer la explosión de la mansión de Herobrine como les mencioné al principio y como ven sigue explotando Imagínense esta explosión en la mansión de Herobrine no puede ser sigue explotando Y como ven amigos al parecer ya dejó explotar y si acaso llegan a explotar un poquito más por acá Pero ya ha terminado y así ha quedado el castillo lo recuerdan Este era el castillo cuando empezamos y este es el resultado de toda la TNT Es que se ve bastante genial el poder de la TNT solamente dejó aquí los bloquecitos que no se alcanzaron a explotar Pero todo esto quedó bastante genial así que espero que les haya gustado esta explosión Yo les dejo el link de descarga del mapa con la TNT para que ustedes la exploten también Y vean lo que se siente explotar una construcción gigante Así que descargala aquí abajo en la descripción Y esto ha sido todo ya sabes pues dejar tu like, compartir el video con todos tus amigos Suscríbete si es la primera vez que ven uno de mis videos Y nos vemos hasta la próxima Es que esto no puede ser como dejó amigos acá No pensé que iba a llegar a ser tanto la explosión Yo pensaba que iba a quedar un poquito por acá pero ya veo que no Es bastante intensa la TNT Si ustedes lo van a descargar cuiden que su dispositivo sea algo bueno Y no les vaya a explotar Mi dispositivo ha sobrevivido a esta explosión Vamos a ver, creo que estos animales también sobrevivieron Creo que estaban acá abajo Pero pues acá están, sobrevivieron Esta vez no puse Creepers Y como no puse Creepers pues me voy a ir hacia esta parte Vamos a ver Me voy a ir hacia esta partecita Porque antes de irme quiero colocar unos cuantos Creepers Vamos a ver donde están los malditos Creepers Estoy en una antigua versión Ya salió la versión 0.17 Pero en esa versión no me agarraba muy bien las explosiones Así que pues lo hago en esta versión Vamos a colocar unos cuantos Creepers Para que se quemen en esta parte Y no puedo colocar Creepers amigos Como ven Son Creepers y no los puedo colocar No sé qué pasó aquí Se buggeó este mapa Se buggeó el mundo Pero como no puedo colocar Creepers Lo voy a dejar para la próxima explosión Que va a ser la de Herobrine Y pues Ya, creo que ya me estoy extendiendo Y el video no debería de durar mucho Pero bueno, ya Bye Bye, dije Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.